Hola que tal amigos de YouTube bienvenidos a un nuevo video te invito a que te suscribas y active la campanita de notificaciones para que te de cuenta de lo que está pasando en el país y el mundo. Información de último minuto. La mañana de este domingo fue hallado por las autoridades el cuerpo sin vida de un hombre en estado de descomposición en una azotea de un edificio de la parte céntrica de Barahona. La información preliminar sobre el hallazgo, establecen que el mal hedor alertó a los transeúntes que se desplazaban por la zona. Por lo que se dio la voz de alerta a las autoridades policiales y judiciales que se presentaron al lugar. Hasta el momento el hoy occiso no ha podido ser identificado por las autoridades, ya que el mismo no portaba ningún tipo de documentos. Algunos datos dicen que se trata de una persona joven de unos 30 a 35 años de edad de piel oscura, pero no se determinó si se trate de alguien de nacionalidad haitiana o dominicano de piel oscura. El cuerpo fue encontrado colgando de un protector en la superficie del techo que da acceso al interior del edificio. Ubicado en la calle María Montes. A la escena del hallazgo se presentaron miembros de la subdirección adjunta del DICRIN y agentes de la policía preventiva. Además de la presencia del procurador fiscal Abraham Carvajal Medina, y una unidad del cuerpo de bomberos de esta provincia. Destacar en el lugar la cantidad de cientos de curiosos que se dieron citas a la escena, algunos de los cuales comentaban entre sí que se podía tratar de un supuesto ladrón. Esto surgió a raíz de que en reiteradas ocasiones desaprensivos han penetrado a un local de venta y reparación de celulares en el mismo edificio con intención de robar. Por otro lado, matan a tiros hombre e imputaban ser el principal narcotraficante de la línea noroeste. Un hombre al que la Policía Nacional y el Ministerio Público, imputaban ser el principal narcotraficante de la línea noroeste, fue acribillado a tiros, tras salir de un villar en un barrio de Santiago. Punto se trata de Alcide María Espinal González, quien llegó muerto al hospital del antiguo Seguro Social, presidente estrella Ureña, a donde fue trasladado luego de ser atacado a tiros por varios individuos la noche de ayer sábado, en el sector conocido como La Muñeca. El hecho quedó captado en vídeo de una cámara de vigilancia que circula en las redes sociales. En la fílmica se visualiza el momento exacto, cuando la víctima se montó en un vehículo, y antes de que pudiera ponerlo en marcha, se acercaron varios hombres y le dispararon en múltiples ocasiones. Espinal González, según el parte médico, recibió dos impactos de bala en las costillas de la parte izquierda de su espalda. Había sido apresado en varias ocasiones por supuestos vínculos con el narcotráfico, y otros delitos según expresa la nota de prensa enviada a los medios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!